hola gente gamers bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y un saludo para todos hoy he estado mirando por ahí lo que pone la gente descarga y consigue gemas gratis a través de ciertas aplicaciones ciertos métodos y tal vale a ver sinceramente todo una basura y todo una mierda porque es así como todo nadie te va a dar el dinero así por toda la cara decir oye toma 10 pavos porque por tu cara bonita claro tomo una tarjeta porque para bajar una aplicación eso en ningún lado eso no existe eso es mentira todo vale de lo que yo he encontrado lo más rápido sencillo y y fácil de conseguir vale es esta aplicación de aquí vale se llama app bounty vale que app bounty pero bueno esta es app bounty free cash o algo así creo que era app bounty tenía o tiene todavía hay otra aplicación de app bounty vale que ha dejado de subir aplicaciones ha dejado de por lo menos aquí en españa o en europa apenas funciona vale mucho hackeador hay mucho pirata y ha hackeado aplicación mucho y creo que han dejado de subirlo vale por ciertos motivos de usaban esa aplicación de aplicaciones todos los días tras descargaba pero cambiaba del vpn y te voy a salir más cosas que la gente se dice mucho que han conseguido muchos tarjetas de regalo a través de esa aplicación yo en eso ya no me meto vale o sea el que quiera hackear que hackee el que quiera ser pirata que pirate lo que quiera y creo que hacer legal pues es la mejor opción digo yo es más fácil es más fácil más fiable porque nadie te va a regalar dinero así por toda la cara o sea nadie te va a decir oye toma baja esta aplicación y en dos días toma una tarjeta de euro eso no hay ningún sitio eso no existe vale eso es mentira el que te lo diga es falso es un mentiroso es un tío que quiere ganar suscriptores es un mentira así que nada yo estoy mirando muchas aplicaciones probado el app karma el waf no sé cuál o sea vale son tan iguales sinceramente son todas parecidas esta aplicación se llevará en 2017 vale app bounty que no sé si será una sucesión del app bounty anterior no tengo ni idea no me he mirado en eso no lo he fijado vale y lo que tiene que bueno es que hemos esta aplicación tiene varias cosas y que se consiguen bastante rápido los puntos vale yo voy a decir mi método lo que yo hago y lo que creo conveniente vale lo primero de todo es si disponemos otros de un móvil y un pc o una tablet y un pc o tablet y móvil tal mi consejo es en el móvil no instalarlo eso de principio porque porque esto es mierda de basura es publicidad es tener por aplicaciones que se abren solas en el móvil o sabe y por seguridad de cada uno y que la gente no se fía pues lo más seguro es tener como yo hago yo tengo mi móvil mi móvil mi teléfono móvil ahí no la tengo instalada ni a coño y tengo mi tablet aquí la tengo que la uso para estas para estas cosas para él si quieres trame 200 aplicaciones de esta guardia por instalo porque no me cargue ningún problema la tengo para esto para jugar para usar estas cosas o en el ordenador vale que hay un emulador de android se llama blue stack o nox o c o memo hay varios hay bastantes que se puede instalar estas aplicaciones con vuestras mismas cuentas de google lo mismo es lo mismo y os quitáis el lío de rollos de esto tenemos eso lo primero vale que yo en el móvil no lo hago esta aplicación cómo funciona bueno pues lo primero que vemos aquí está la interfaz de la aplicación vale que aquí tenéis por ejemplo aquí tenéis para ganar puntos vale una lotería vale lotería bueno pues ya aquí nos va a tocar eso sí sí que tocan cosas porque me ha tocado el cupón es un cupón de estos y como lo veis ahí abajo activado 360 monedas que tengo ahí de regalo en un cupón que me ha tocado pero bueno como veis lo voy a dar una vez esto es conseguir puntos o te dice de la gracia y en este caso mira hemos ganado 60 60 monedas pues mira que bien aceptamos y lo bueno que tiene esto es bueno que las 60 monedas ahí las tienes se suman ahí y se van sumando ahí y vosotros sois unos ludópatas viciados y empezáis ahí con el dedo pim 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 pues ala si ganáis a eso sí lo del eso no es dinero real o sea ese es el descuento por ejemplo aquí tenéis 360 monedas que me han tocado a mí que son o sea me la aumentan al descuento de los 10 euros o sea si un 10 euros valen 19.000 vale 19.000 10 dólares 19.000 puntos o sea si yo tengo 18.800 pues con esos 360 del cupón pues llevo a los 19 vale no quiere decir que te den ese cupón y ya te han tocado 10 euros así por toda la cara no no son puntos acumulables para lo que vayáis a coger más cosas vale bueno pues conectaros diariamente os dan 15 monedas tenéis aquí pues esto pide papel tijera a jugar contra otro tío vale si quieres jugar contra él y el que va a puestas son de 30 monedas así le gana pues le gana quita frente a él si te ganan a ti te quita 20 y 30 vale el look y careste que está aquí estos son aplicaciones ya está de edad que sale una aplicación interna instala y te da 25 monedas vale miras a otra no sé esto tampoco que me ha metido mucho no sé las cambian dónde ven cuando si tenéis suerte que son 25 monedas para esta aplicación instalar desinstalar y fuera vale esto va a funcionar así más cosas que abajo no está nada aquí tenía algunas ciertas aplicaciones vale esto de aquí abajo son vídeos app en ex a de conle superson y y bungley vale son vídeos que cada vídeo da dos puntos vale cada vídeo hay un máximo que de vídeo al día creo ni yo no de llegar al tope pero hay bastantes vídeos pero bueno eso ya lo digo más cosas por ejemplo esto tiene como unas misiones diarias vale y consigues bastantes puntos vale por ejemplo yo tengo instaladas estas aplicaciones que le instalé desde el principio estas de aquí que me dan si se puede leer bien o si no lo digo ya vale al instalar la aplicación te dan cinco o diez puntos de moneda vale pero si vais aquí daily play vale al abrirla diariamente cinco de día llevo cinco días con esto vale 23 monedas vale cada vez que abro y la cierro la abro y la cierro una vez al día y me dan 23 la siguiente 33 otra 30 33 33 17 4 tal hay aplicaciones aquí que os dan estas no no merece la pena con 10 vale yo las tengo en casi todas descargarlas las gordas vale las que te da más continua no sé si una vez que se pase estos días hay más gordas o no hay más vale vamos a ver la cuenta como veis yo llevo mira llevo ganado hoy 408 monedas vale hoy sólo y mire como veis aquí ahí veis él los días que llevo con el instalado de 1 2 3 4 5 y hoy es el sexto seis días y llevo cuanto ha dicho cinco mil cuatrocientos monedas no que yo creo que no está mal para llegar una tarjeta no no tarjeta en este caso es paypal son cinco dólares o cinco euros con nueve mil vales que yo creo que si son seis días en unos diez días o así si un poquito acera consigo las nueve mil monedas desde la primera de primera tarjeta del alba que yo creo que no estaría mal así habitualmente por entrar a vital no tenemos aquí debajo aquí tenéis lo que es el diario vale eso se os pide tres ofertas diarias vale o descalentan aplicaciones la exista light y nos dan cien monedas ver vídeos ver cinco vídeos pues los dos puntos tras a los dos y las dos monedas correspondiente de cada vídeo más veinte otra mente y jugar a lotería el 10 verde o sea la ruleta esa que habéis visto antes 10 veces otras 20 monedas vale bueno pues el total te da doscientas por hacerlo más 100 del de las tres aplicaciones instaladas unas trescientas así monedas diarias luego esto aquí abajo tenéis completar el continuo de tarea diario cinco días pues como veis día cinco doscientas día diez doscientas y treinta días mil los dan vale que yo creo que está bastante bien para llegar a los diez mil diez mil monedas a través de paypal vale o en amazon si gastáis amazon o en google price son 19 mil la de 10 10 euros o 10 dólares vale esta es la aplicación que veo que es más sencilla te da los puntos en el momento porque otras aplicaciones te dicen que en 24 48 horas te recibirán los puntos yo sinceramente he estado con otras aplicaciones y no manda los puntos no menos porque si esas aplicaciones ya las tenía instaladas de otras de otras aplicaciones como estas no te lo dan porque ya tu dispositivo reconoce que esa aplicación ya la tenía esa historia historias que de momento y no he tenido ningún problema sinceramente y yo para esto soy soy vamos para todas estas cosas esto es una mierda eso es mis recomendaciones vale en sí aquí os podéis sacar entre 500 600 700 monedas si tenéis mucha suerte o en la lotería está que tenéis tres tiradas gratis diarias y las tres tiradas no quiere hacerlo más no hace más lo que os recomiendo hacer las 10 tiradas que normalmente no vayan a perder porque van a dar siempre las mismas monedas que usáis porque cada turno de lotería que tiráis son 30 para conseguirla los cinco euros en paypal es facilísimo o sea facilísimo en 10 días lo tenéis gratis vale que os digo que vais por la calle y nadie te va a decir tomas cinco dólares o una tarjeta de cinco dólares o diez euros para que te compres 8000 gemas en el class royal eso nadie vale nadie y el que te lo diga es mentira y los youtubers que te lo digan es mentira vale que os la regalan porque yo he visto ahí me he puesto a mirar en el youtube que me dicen ahí bueno a los 20.000 suscriptores 45 tarjetas regalos de del vplay estamos locos 45 cuantos son 45 tarjetas por 10 euros cuantos es 450 euros se nos da nadie ya puedes hacer un sorteo de una tarjeta o como mucho si tienes una aplicación hackeada o has conseguido y tal pero darlo venga hombre que me estás contando eso es para echarte la cara es que ese sí que ese sí que es un carancho así que es un carancho que quiere engañar a la gente yo aquí no engaño nada eso sí lo recomiendo es eso el móvil estoy teniendo instalado si no tenéis más remedio porque sólo tenéis poniendo un móvil no pasa nada porque la aplicación por el momento funciona bien no tiene virus no tiene nada o sea es publicidad 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 sucia y barata porque es publicidad nada más que de publicidad vale pero si disponéis de un ordenador dispone de una tablet y un móvil de dos dispositivos los recomiendo en esto en la tarde vale o en el ordenador cobajeo el emulador la aplicación en el emulador y ya está esto con 30 minutos al día luego aquí tenéis también el toquecito toque para seis monedas cada cierto segundo bueno al principio son dos minutos cada dos minutos le das seis monedas cada dos minutos seis monedas dos minutos luego a partir de no sé si son cinco o seis veces o diez no me acuerdo ya no son dos minutos ya son cinco vale y así sucesivamente otras tantas pues se va mil y pico segundos claro o cinco minutos o sea así es lo mismo no te van a regalar así por toda cara toma cinco dólares vale a ver mi recomendación es en esto vale cuando se descarga la aplicación yo os dejo el enlace a todos bueno yo os voy a decir sinceramente o sea yo os dejo un enlace debajo y a vosotros si descarga a través de ese enlace os dan unos puntos extra vale y a mí me dan otro vale a través de ese enlace si lo de que descarga bien si no me tiene google play lo ponéis ahí y tal yo la descarga ahí por vosotros mismos pues si no es que este tío un mierda y quiere que se llevemos puntos quiere que se vaya a llevarse puntos nuestros le den por culo no pues es así tan fácil y sencillo yo os digo lo que es o sea yo os digo la realidad vale yo no os digo meterlo aquí que a través de esto os llevo y me lo llevo aquí para mi bolsillo no no a mí sinceramente me da o sea si me lo hacéis a través del enlace mejor para mí si lo hacéis por vosotros mejor para vosotros y ya está yo os digo lo que es esto yo quiero que la gente esté sinceramente que dice esto que es una mierda o es que esto es mentira o es que esto es verdad porque es verdad vale y así eh mis recomendaciones cuando instaleis la aplicación eh van a salir ciertas aplicaciones que yo lo he hecho pues lo he hecho en otras cuentas y que dan muchos puntos 400 o 700 esas aplicaciones son las que tenéis que instalaros vale o sea no o sea para dejarlas instaladas en el en el dispositivo por ejemplo eh os lo voy a enseñar ahora os lo voy a enseñar ahora yo tengo por ejemplo mira estas aplicaciones que veis aquí 2 4 6 8 10 aplicaciones son las que hablo yo diariamente vale son las que me dan los puntos vale esas que me estáis viendo ahí arriba esas son las que me dan los puntos que eso es una mierda de aplicaciones porque el flashlight una linterna el aliexpress mierda lo tengo en la tablet me da igual me da igual lo que pase vale esas aplicaciones yo la aplo yo diariamente y me dan los puntos vale que son las que habéis visto antes que las tengo ya hecho eh mira por ejemplo mira toque para 6 monedas pues mira no van a dar 6 monedas 1200 segundos vale lo tengo ahora me sale un anuncio de mierda ¿no? por ahí lo tenemos ya está damos like y lo quitamos y fuera ya está es así ehm aquí tenéis cada día he visto luego salen más aplicaciones y lo van poniendo ¿vale? cuando pilléis una aplicación de 100 y pico puntos 200 y tal instalarla de inmediato ¿vale? no hace que la enseguida loco la quiten ¿vale? porque esas son las que os interesa tener ¿vale? y hacerlo diariamente abrirla y cerrarla ¿vale? otra cosa importante que os digo cuando le dais aquí a la aplicación aquí os la tenéis abajo ¿vale? pone ganar ahora ¿vale? lo que pasa es que a lo mejor el enlace externo a lo mejor no os abre el google play os dice que se acaba la oferta o algo ¿sabes? vosotros cogéis el nombre de la social shop se llama esta aplicación os vais a google play directamente abréis el google play y la instaláis o sea la si la ponéis la buscáis es esta ¿vale? la bajáis la descaráis y la aplicación os reconoce que ya la habéis instalado ¿vale? eso es un tema muy importante pues se os dice no es que la oferta se ha acabado no es que tu dispositivo no es compatible os vais y luego descargáis automático ¿vale? por ejemplo instalar la primera vez y experimentar 5 minutos la instaláis la dejáis ahí 5 minutos abierta 5 puntos ¿vale? y luego abrir todos los días y experimentar 3 minutos 0 de 13 o sea 13 días te da una moneda durante 13 días ¿vale? eso pues no merece una pena o sea y luego la última es abrir y experimentar 5 minutos os da 12 monedas por última vez ¿vale? yo esta no la recomiendo ya os digo o sea estas son las que recomiendo para descargar y desinstalar que son las ofertas que os piden diarias que os piden descargar 3 aplicaciones diarias ¿vale? 3 para conseguir la lo diario que os piden ¿vale? así que luego también clasificando 5 estrellas eso es bueno dentro de la yo os digo que yo os recomiendo por ejemplo aquí ven mi cuenta y tal de monedas mis cupones mis cupones para que veáis que de verdad tengo un cupón ¿veis? aquí tenéis me ha tocado ¿vale? 360 monedas tengo aquí más para canjear ¿vale? tiene fecha de concidad pero bueno caduca el 19 de marzo o sea tengo bastante tiempo mi segunda recomendación una vez que lleguéis a las 9000 ¿vale? si podéis pedir la tarjeta de Paypal lo pedís ¿vale? el que no pueda poner una tarjeta de cuenta Paypal o el que o si os quería esperar a las 19000 eh desinstalar la aplicación borrar los datos de vuestra tablet o de lo que sea que no reconozca nada que tengáis o lo abrís o instalar la aplicación otra vez y la abrís con otra cuenta sí 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 así porque vas a ser más rápido que vas a conseguir otra vez otros 19000 o 9000 puntos en este caso mi recomendación mi segunda recomendación importante ¿vale? la primera que os he dicho ya instalarlo en una en una tablet o en PC o en un emulador ¿vale? en el móvil si no tenéis más remedio lo instaláis pero si tenéis dos dispositivos a ser posible a ser más fácil mejor tablet o realmente y ya está yo creo que hasta aquí está todo sencillo como veis yo no os engaño ¿vale? yo no os digo nada y si es una mierda os digo pues es una mierda 5.439 puntos que tengo este es mi sexto día yo creo que 400 puntos 408 puntos llevo hasta ahora hasta ahora y no termino el día porque bueno yo seguiré aquí dando ahí a las 6 moneditas o me pongo a dar ahí y veo un vídeo durante 30 segundos y me dan a las 2 y a lo mejor te llega a las 500 monedas si te llegas a 500 monedas diarias echas cuenta que en una semana te has sacado 9.000 puntos y has conseguido una tarjeta de paypal por 5 euros bueno tarjeta o sea tu cuenta de paypal 5 euros desinstala la aplicación la vuelves otra vez a instalar ¿vale? empiezas de cero y vuelves otra vez a lo mismo y en otra semana tienes otros 5 euros esa es mi recomendación que lo hagáis así y como veis aquí lo pasa que bueno ya sabéis aquí tienes ves el calendario que tiene ciertos regalos yo también os recomiendo también ostia pues voy a ver voy a darle una vidilla un poco de vidilla a las aplicaciones estas por lo menos 30 días que es lo que dura que los 30 días también te dan 1.000 monedas ¿sabes? nunca se sabe lo que te puede o si en la ruleta de mi suerte y os da un código de esos de 25 power pues son 1.000 y pico monedas también que tenéis para descuento en la para para tarjeta eso ya cada uno lo rápido que le de hacer a esto como juegue lo que le interesa lo que no ¿sabes? o el tiempo que tenga cada uno yo os digo que esto no lleva más de media hora al día esto en 30 minutos una vez que recoge el truquillo instala la aplicación en el principio porque lo más complicado mejor en principio es instalar las aplicaciones que te salen de base que son te tienes que instalar pues las más gordas ¿vale? las más gordas que son 700 puntos 800 400 400 y dices ¿cuántos puntos? estos muchos no te dan esos puntos así te lo dan a lo largo de como habéis visto en 15 días te mandan 33 puntos todos los días 33 pero solo por abrirla abre la aplicación la cierra y ya tienes 33 puntos y como habéis visto dan los puntos en el momento así que nada yo os dejo esto aquí para mí hasta el momento esto es la mejor si vosotros conocéis otra aplicación que sea mejor que esta o que sea tan rápido como esta me lo decís que yo encantado estoy de probarla porque ya lo digo he probado 200.000 y luego por cierto en el Google Play tiene un 4.9 de puntuación ¿eh? esta también es nueva yo os lo digo de aquí a un tiempo a lo mejor esta aplicación será una basura y la hackea a todo el mundo y ya no vale para nada así que nada lo dicho por eso es dar un buen like si os ha gustado os dejo el enlace debajo en la descripción hacia la aplicación ¿vale? si lo queréis cargar a través de ese enlace pues muchas gracias que si lo hacéis a través de vosotros mismos pues os vaya bien y yo creo que ya os digo en una semanita 5 euritos tenéis en vuestra cuenta Paypal o si esperáis aquí otro poquito más pues ya sabéis que en 15 o 20 días los 19.000 y una tarjeta web así que nada lo dicho chavales yo creo que está bien se merece la pena probarla y usarla así que nada usado para todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós